Millonarios hace la tarea, sí, que era llevar ventaja en condición de local, pero por cómo se desarrolla el partido y de entrada por el mensaje que envía el conjunto visitante de no poner a la mayoría de los titulares privilegiando la liga, donde tiene la mirada puesta en la permanencia también y posibilidad de clasificar al grupo de los ocho, pues queda la sensación de que al final el botín no es tan jugoso, tan generoso como podría haber sido para el conjunto embajador. A mí me parece que lo mejor de Millonarios son los 20-25 minutos finales de la primera mitad, porque el arranque no fue sencillo, Alianza montó un 5 en el fondo con tres volantes ahí muy cercanos a la primera línea, de esos tres, alguno de ellos cuando tenía la pelota se tiraba como extremo y dos delanteros centros que son Pablo Bueno y el Loco Valdés y a partir de eso le complicó un poquito el arranque a Millonarios, que intentó ser paciente, generar por un costado para terminar por el otro con cambios de orientaciones que no siempre fueron tan bien dirigidos en ese arranque de partido. El mejor rato, como lo decía, en la final del primer tiempo para Millonarios, del minuto 20 en adelante al 25 llega el gol de Leo Castro, con un Daniel Ruiz que hoy fue muy importante y mucho más determinante en la posición de, entre comillas, extremo de lo que fue Edgar Guerra, que sí, anotó un gol, ya vamos a hablar de eso, pero partiendo en banda fue mucho más lo que generó Millonarios en la primera mitad, con esa sociedad entre Daniel Ruiz y Samuel Asprilla, de lo que pudo generar por la derecha entre Sander Navarro y el jugador Edgar Guerra. Ya había avisado con un par de pelotas cruzadas, Daniel Ruiz es el que lanza desde izquierda, con la pierna zurda, con su pierna hábil, y Leo Castro, que entiende en esta jugada que cualquier pequeña modificación de la trayectoria iba a vencer al portero del equipo visitante, porque había mucha cercanía entre él y el arquero, pues eso hace y pone a ganar a Millonarios al minuto 25. Fue el mejor rato porque ahí vinieron posibilidades reales, la de McAllister Silva en la que se gira y busca el primer palo por poco anota, la de Asprilla, Samuel, ya lo dije, me parece que tuvo un muy buen primer tiempo, que tira un centro con veneno y Guerra aparece en carril central, como en el juego ante Envigado, y creo que esa es la zona donde está marcando diferencia Guerra, no partiendo como extremo, sino cuando la jugada se genera desde la izquierda y hay un movimiento desde adentro hacia el carril de Leonardo Castro para liberar espacio, ese espacio el jugador que mejor lo está sabiendo aprovechar, es Edgar Guerra, el jugador marcado con la camiseta 15 en el conjunto embajador, que con esa fórmula consigue la anotación, al minuto 40, otra vez un centro de Asprilla desde la izquierda, Castro se lleva no a uno, sino a los dos defensores centrales, cae Guerra sin referencia, y de primera, sin tiempo para pararla, sin tiempo para que llegue otro jugador a vigilar esa acción de Alianza Petrolera, consigue la segunda anotación de Millonarios, que fue hasta ahí un equipo brillante, en el segundo tiempo, modificación de Alberto Gamero, se va a Sander Navarro con una molestia menor, según nos cuentan en este rato, el ingreso es de Daniel Cataño, eso hace que Edgar Guerra vaya como lateral y que Millonarios, después del doble pivote quede con los tres jugones, con David McAllister Silva, con Daniel Cataño partiendo desde la derecha, por eso se recostó mucho el ataque del conjunto embajador a ese carril en el arranque del segundo tiempo, y con Daniel Ruiz a la izquierda, la más clara de la segunda mitad, la pelota que se estrella en el palo, después de un giro que hace Leo Castro y Cataño no logra capturar el rebote, aún con uno más en el remate del partido por la expulsión de Cimarra, Millonarios otra vez con la misma falta de claridad que en el arranque del primer tiempo, entendiendo quizá que esta ventaja es suficiente, dos goles, creo que si llevaba a uno más, podía gestionar de mejor manera ese juego de vuelta, yo creo que nominalmente Millonarios es favorito en el partido en condición de visitante, incluso si Alianza Petrolera pone los jugadores titulares que no utilizó hoy, pero va a tener menor posibilidad de descansarlos en un momento donde seguramente va a perder jugadores por llamado a selección, porque a Millonarios le van a llamar a Juan Pablo Vargas, probablemente a Andrés Ginás, va a haber jugadores también convocados al equipo sub-23, y un partido que podría servir para rotar la nómina si hoy hubiera conseguido una ventaja adicional, pues va a tener que enfrentarlo en serio, porque el mensaje de parte del cuerpo técnico y con el que coincido plenamente Saris, es que a la Copa se le mira con respeto y hay un título que defender y en eso estoy plenamente de acuerdo.